Está mirando a Juan Cruz, que salió a medirse, sí señores, el campeón diamantino se llama Juan Cruz Córdoba, para vos viejo Monchi, hay sangre en estos gurises que le ponen todo a esta patria argentina, bueno, bueno Juan Cruz. Cuando suenan los violines el corazón se me alegra, qué lindo es estar de vuelta, querido patio de tierra, debajo de la enramada cantando una chacarera. Al ser un hombre campero, en ese abrazo sincero, donde el cariño prolijo, queridos padres y hijos, el corazón le palpita, arriba los cordobitas, siempre el aplauso le exijo. Maravillosa imagen, qué lindo. A ver, a quién dedica Juan Cruz, la vuelta de honor. Muy bien, con la gente.